En cabina, Raúl, DJ, esclavo en vivo Hoy, hoy, he despertao Acariciando la noticia de que tú no volverás Desorientao, dando vueltas en mi cama pensando si me amas Yo que te ha mao, como nadie, como loco, amor es como el mío Como os hay, duermo soleao, brochao, porque te has marchao Y hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde llamé Y eso me pone down, 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 si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, I can't handle anymore Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, that makes me feel so down So down, that makes me feel so down So down, en llanto del pete, acariciando las noticias, no tenerla usted Entiéndame, nosotros también lloran, y va cuando se va la persona que más adora Estoy a baja, down, ya no tengo ni palabras, pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía, de pensar en ti, porque mañana hay días Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender, de acuerdo yo te lo juro, me hice defender Pero todo falló, en todos los intentos, no aguanto la agonía y este sufrimiento Down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down Girl, I'm dying for your love, I can't handle anymore, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down Girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down Porque no te tengo a ti, porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby Girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby Girl, can't you see, that pues, yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de vacío El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No me va a enloquecer mujer Estar hundido en un bar En la grima Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que estudié Hasta que te perdí en la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperarme toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas de la voz Y de todo el tiempo que estuvimos juntos De la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido esta oportunidad Como a poco pierdo en la cultura Y me voy a la locura Y tu delgura Sería la cura Para la maldura Que me lleva hasta la luz Es para mí Es para mí No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un bar En la grima Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática Automática Ya Este es 10 y 10 Ajá Edití la sexta En el remix La locura La locura Gustavo Pa' que llore De pronto Oye Eddie ¿Cómo es? El diario El diario El diario Para mí La locura Automática Se siente Pues cuando llega el bar Y eso se enciende Se prende Ay esa nena está caliente Caliente Por lo que quisiera Yo sentir su cuerpo al diente Arcángel La maravilla Sentir el bambu Bambu Que tiene esa mami El bambu Bambu Bailándome Bambu El bambu Bambu Que tiene esa mami El bambu Bambu Dile a mi papi Está prendida en chapmas Baila que te baila Y el sudor derrama Si tu cuerpo lo que pide Flapma 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 Lentamente por el piso En un temblor yo registro Una lava volcánica Que quema toda la disco De ver como tú Yo me evito Permítame que se seca La nena está caliente 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 Ay esa nena está caliente Caliente Ay esa nena está caliente Caliente Por lo que quisiera Yo sentir su cuerpo al diente Oh 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 Dame un break Si te sientes caliente Háganme di la antena Sé que está pendiente Ella llega a la disco Y vuelve loca la gente Se bebe un par de tragos Y se pone demente Tiene un boom Un calvorote languente Una mirata Que al fondo tu mente Cualquiera quisiera Meterle el viento Su boom boom Me dice que es al diente Sentir el boom 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 Que tiene esa mami El boom 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 Bailando con mami El boom 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 Que tiene esa mami El boom 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 Tres, dos, uno, cavao Y arriba de esa cabeza Toda una viva Quiero ser el capitán El boom 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 Y arriba, arriba Hasta arriba, arriba Hasta arriba, arriba No quiero un stop Me gusta mi lobita Aú, aú, aú Que no me derrita Si eres una fiera Como guerreradita Aú, 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 aú Ay esa nena está caliente, caliente Ay esa nena está caliente, caliente Ay esa nena está caliente, caliente Cuanto quisiera Yo sentir su cuerpo al diente Lo quita por favor Sentir el boom 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 Que tiene esa mami El boom 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 Bailándome mami El boom 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 Que tiene esa mami El boom 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 Queridos aprendices Déjame notificarles que están cortos de crédito para la concentración O sea, fuera del salón El boom 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 ¡Ey! ¡Para las eos! ¡Ey! ¡Aita! ¡Ale tu veras casco!